A mí al principio me daba miedo. Y yo pensaba, digo, pero madre mía, ¿qué hago yo con ellos? No. Ellos están contentos por venir. Son unos chicos muy cariñosos. Son gente famosa como los maestros. Nunca pensemos que está todo perdido con los alumnos. Los chicos del instituto son el futuro de mañana y son los primeros que tienen que saber que la gente con discapacidad existe y que tiene muchas capacidades. Gracias por ver el video. Gracias.